¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ruti y estoy muy feliz de saludarlos nuevamente el día de hoy. Espero no asustarlos porque ando media ojerosa porque ayer me dormí muy tarde editando un video. He dormido como dos horas yo creo. Y bueno amigos, el día de hoy nosotros nos dirigimos a la ciudad de Tokamachi, al Yukimatsuri, o sea al festival de la nieve. Son ahorita más o menos las 11 de la mañana y todavía nos falta un largo camino. Yo creo que vamos a llegar como al mediodía, como a la una de la tarde por allá porque está un poquito de retirado. Ahorita nos detuvimos a un parking para ir al baño, ya saben, para nuestras necesidades fisiológicas. Y bueno amigos, espero que ustedes nos acompañen el día de hoy y que disfruten este día también junto con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, ando rodeada de bloques de hielo, vean nada más. Ya estamos cerca de Tokamachi, ya vamos a llegar, ya falta poco. Pero hay mucho hielo aquí, mucha nieve, está muy lindo. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, pues ya llegamos a Tokamachi, creo que aquí es el festival. No sé muy bien, ando media perdida, así que vamos a ver, yo creo que allá al fondo, donde toda la gente va, es donde están todos los eventos. Pues vamos a ver qué encontramos por aquí. Pues aquí la gente está haciendo fila, pero no sé muy bien para qué, este, mi esposo se quedó en el coche con el bebé porque se quedó bien dormido y no se quería despertar. ¡Gracias! ¿Quién es quien es? 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 ¿Te lastima el sol? ¿Vas a jugar con la nieve? ¿Vamos a ir a jugar, ok? ¿Vamos a buscar? ¿Vamos a jugar con la nieve? ¿Te vas a aventar en la llanta? ¿No tienes miedo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí tienes miedo? ¿Vamos a jugar con la nieve? ¿Vamos a jugar con la nieve? ¿Vamos a jugar con la nieve? ¡Vamos a jugar con la nieve! ¿Dónde está? 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 ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Ahorita vamos a otro evento que hay, porque lo interesante de este Matsuri es que por ejemplo hay varios eventos regados por toda la ciudad, lo bueno que no están muy lejos los unos de los otros, entonces ahorita vamos a otro evento pequeñito, pero nos tocó caminar y se nos olvidó la carriola del bebé y le pesa, le pesa, le pesa. Aquí traigo una señorita hermosa también. ¡Saluda! ¿Te has divertido mucho? ¡Salud! ¡Salud! Ya jugamos con la nieve, ya comimos. ¡Ah! ¡Vean lo que encontré por aquí! ¡Vean los muñecos de nieve! Yokai Watchi, es un anime aquí de Japón muy famoso ahorita. ¡Suscríbete al canal! ¡Vean los muñecos de neve! ¡Vean los muñecos de neve! ¡Vean los muñecos de neve! Aquí huele a carnitas asadas. Ya vamos a llegar a otro evento. ¿Dónde está la gorda? Aquí está. Hay muchos pequeños matsuris por la ciudad y huele delicioso. Por cada lugar que pasamos me da hambre. Huele a carnitas, huele a barbeque. ¡Está bien grande! Pues llegamos a la cima y allí hay una estatua muy bonita. Pero lo que yo les quiero es... Ahora ya estamos aquí en el autobús. Vamos al centro. Yo casi no me subo en autobús. ¡Gracias por ver el video!